¿En qué consiste esta campaña y cuando hablamos de escuelas sin discriminación? Bueno, el INADI desde el año pasado ya viene llevando adelante esta campaña federal que ha recorrido todas las provincias del país, en Santa Fe, concretamente, empezó en mayo del año pasado y este año, luego de las vacaciones, digamos, empezamos con una agenda abierta a convocar a escuelas y colegios secundarios que tengan ganas de sumarse a esta campaña y que no hayan participado de la edición anterior. Bien, cuando hablamos de colegios hablamos de docentes, de auxiliares docentes, de quienes conforman la comunidad educativa. Sí, la capacitación o el taller de formación está pensado para quienes conforman la comunidad educativa, ya sea docentes, no docentes, directivos, asistentes escolares, el mundo adulto, digamos, de lo que hablamos cuando hablamos de una escuela o de un colegio. Claro, los formadores. Exacto. ¿Y qué herramientas se brindan en estas capacitaciones que ya me decía están abiertas, que han comenzado y que tienen la particularidad de que las escuelas, las instituciones educativas deben ser quienes los convoquen, no? Así es, estamos ahora solicitando que nos envíen un correo electrónico a nuestra delegación para así poder fijar una fecha y coordinar una fecha con las escuelas que así lo deseen para en este taller de formación y de sensibilización hablar sobre prejuicios, sobre estereotipos, fundamentalmente de los formadores y de las formadoras. Porque a partir de allí pensamos que es importante poder luego bajar esa idea, digamos, hacia estudiantes de las escuelas secundarias fundamentalmente. Y tiene como eje o como objetivo la prevención del acoso escolar. Claro. Pensaba, ¿no? En algunas situaciones que se naturalizaban antes, cuando nosotros estábamos en la escuela primaria o en la escuela secundaria, que hoy son discriminación pura y que nosotros en ese momento no lo analizábamos o no estaba tan específico este tema. Totalmente. La naturalización de las discriminaciones las hemos hecho durante un montón de tiempo y en esta tarea de prevención es que de alguna manera hablamos de cuáles son los hechos discriminatorios para entenderlos y poder abordarlos. En el último mapa nacional de la discriminación que realizó el INADI, que fue en los años 2018 y 2019... Previo a la pandemia. Sí. Surgió que el ámbito en el que mayores situaciones de discriminación se vivenciaban o se sufrían era el ámbito educativo. Entonces, con esas estadísticas, digamos, es que empezamos a construir esta campaña que de alguna manera pretende llegar a quienes forman estudiantes y al mundo adulto o a la responsabilidad adulta de quienes están a cargo de prevenir ese acoso escolar. Claro, ese acoso escolar y esa discriminación que lamentablemente después puede derivar en algún hecho triste, ¿no? Con la pérdida de vidas, con algunas situaciones de alejamiento de establecimientos educativos por parte del alumno, con situaciones de violencia. Sí, que fundamentalmente vulneran el derecho a la educación de nuestros estudiantes. ¿Hasta qué momento del año, o si está abierto durante todo el año, esta capacitación para que los directivos de los establecimientos educativos se pongan en contacto con la delegación Santa Fe? ¿Nos interesa esta charla, brindarle estas herramientas a nuestros educadores? Va a estar abierta durante todo el año que las escuelas estén abiertas, digamos. Es decir, hasta ese momento nos pueden escribir. Lo ideal sería que lo vayan haciendo para poder coordinar los turnos porque no tenemos tanta capacidad de abarcar tantas escuelas. Bien. En ese sentido, que se comuniquen para poder coordinar esa fecha. Y te cuento que este 5 de mayo va a estar viniendo una capacitadora comunicadora en género, que es Andrea Majul, de Lina de Central, y ella va a estar dando esta misma capacitación, pero para supervisores y supervisoras de todas las regionales de nuestra provincia. Así que estamos muy contentas y contentos con esta iniciativa de no solo capacitar al ámbito educativo, sino también a supervisores y supervisoras que están a cargo de todas estas escuelas. Esta convocatoria es ya abierta, deben inscribirse los supervisores y supervisoras. La de supervisores y supervisoras ya tenemos el cupo, digamos, cubierto, en función de que va a ser para todos y todas. Perfecto. Bueno, Paula, muchísimas gracias por este tiempo. Hay que reiterar a los establecimientos educativos que está abierta esta posibilidad de brindar una herramienta más a los docentes que muchas veces, bueno, no encuentran los caminos o la formación docente no les ha permitido o no les ha dado las herramientas para abordar estas problemáticas que lamentablemente tenemos a diario, que no dejen de comunicarse con la delegación del INEADI. Seguramente, nosotros podemos ir adaptándonos, inclusive muchas escuelas y colegios utilizan las reuniones plenarias que tienen para realizar este taller, y nosotros nos vamos acomodando para que sea lo más cómodo para la escuela, para nosotros y para que sea muy provechoso, digamos, para todos los estudiantes. Gracias. Gracias. Gracias.